Cuando te sientas solo en el dolor Cuando te llegue fuego el corazón Soñar, soñar Que lo peor te enseña a estar mejor La misma historia puede volver a empezar Por vos Soñar y vivir Todos sabrís Siempre es que ya hay vivir Que el sol va a salir Siempre Cada paso hay algo para vos No tengas miedo o perder la razón Soñar, soñar Dale tus alas a un coferos Te hacen falta si crecemos Volar, volar Soñar, soñar y vivir Que el sol va a salir Siempre soñar y vivir Que el sol va a salir Sienta Sienta Y abre tus alas a un coferos Tantas de espaldas si crecemos Volar, volar Soñar y vivir Soñar y vivir Siempre soñar y vivir Siempre soñar y vivir Siempre 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 Oh 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 Oh